Es un proyecto de ley de migración, extranjería, otro y otro de ciudadanía. En esos tres proyectos de ley, el Consejo de Ministros decidió que la presentación a la Asamblea y la discusión estuviera a cargo de los compañeros del Ministerio del Interior. También un proyecto de ley de procedimiento administrativo y de títulos, otorgamiento de títulos, condecoración y demás. En ese caso lo va a presentar el Ministro de Justicia. Y uno de transparencia, como ya se ha dicho, que estará a cargo de los compañeros del SIGMA, que aquí está la viceministra que nos acompaña en tal sentido. Ahora, una vez que eso entró a la Asamblea, ¿qué pasó? Bueno, luego de los pasos reglamentarios, pudiéramos decir, que son los estudios que hacemos en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos para pronunciarnos sobre la constitucionalidad de esos proyectos. Y se oyen también opiniones... Que en ese momento todavía son anteproyectos. Todavía están en esa fase de discusión del anteproyecto. Y se oyen también opiniones de especialistas y demás sobre los temas. Vencido ese momento y decidido ya por el presidente incluirlo en agenda, y entonces pasan ya a la condición del proyecto, el presidente ha hecho uso, como lo ha hecho en todos los casos, de la facultad que le concede el artículo 128 de la ley 131 de organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y ha decidido convocar a los diputados a reuniones de trabajo y de estudio para discutir los proyectos de leyes que ya previamente la Secretaría les hizo llegar para su conocimiento y poder debatir sus opiniones, sus criterios, sus propuestas de modificaciones e ir trabajando, como dice esta propia perspectiva legal, un consenso que nos ayude a arribar a la sesión ya plenaria de la Asamblea Nacional. En este sentido, y cumpliendo esto, los días 2 y 13 de junio se efectuó una reunión en tal sentido para discutir la ley de transparencia. Estas sesiones tienen la siguiente peculiaridad. Hay una primera sesión con los diputados del país, que no residen en La Habana, y esa la hacemos por videoconferencia. Y después hay otra sesión de trabajo con los diputados de La Habana y los diputados que son electos por la provincia del país, pero viven en La Habana. Y entonces, ese día 2 y 13 se discutió la ley de transparencia. En ese proceso de discusión se formularon 11 intervenciones de distintos géneros por los diputados. Y ya eso va generando modificaciones y cambios en la redacción del documento. La Leanes se podrá referir a ello posteriormente. Y aquí quiero hacerle un aparte un momento. Antes de ir a este proceso de discusión y desde el momento que se le distribuye a los diputados, estos proyectos de leyes se sitúan en el sitio web de la Asamblea para generar conocimiento del pueblo y además se habilitan los correspondientes correos para que se puedan formular opiniones, criterios, propuestas, etc. Bien, el día 2 y 13 de junio se discutió el sistema de condecoraciones y títulos honoríficos. Allí se formularon 12 consideraciones. Atendiendo a la importancia de que las mismas se manifestaron y además que muchas de ellas tienen que ver con contenidos esenciales de la norma, se decidió por el Ministro de Justicia la reimpresión de esta ley y distribuir entonces a la Secretaría una nueva versión del proyecto para el conocimiento de los diputados en lo que los diputados pueden apreciar ya los cambios que a partir de sus intervenciones se han hecho en el documento. El día 25 de julio y 3 de julio se discutió la ley de extranjería con iguales propósitos y se produjeron 11 intervenciones por parte de los diputados. El día 25 de julio la ley de migración. Esta quiero decirte que fue la ley más debatida por los diputados. De las que van ahora a esta situación. De todas. Ahí se produjeron 55 intervenciones. Por ejemplo, con los diputados de La Habana y los que reciben La Habana empezamos una reunión a las 2 de la tarde que terminó cerca de las 7 de la noche. Teníamos previsto incluso ese día discutir dos leyes, pero habíamos previsto ver migración y ciudadanía y nada más que tuvimos que quedarnos con migración por la cantidad de intervenciones. Y también ha motivado una nueva versión del documento que se circulará y está en proceso de reimpresión y discusión para los diputados.